Hola, mi nombre es Camila Saror, de Quimdita y Alta. Hola, yo soy Kim Gutiérrez, represento al Team Riesco junto con Camila y voy por la categoría intermedia. Vamos con todo para este nacional. Les dejamos los mejores ejercicios para mejorar los glúteos y las piernas. Así que, vamos a entrenar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.